hoy vamos a hacer un proyecto muy bonito, muy fácil de diferentes colores son estas florecitas que ustedes pueden ver acá si ustedes quieren hacerla de diferentes colores lo pueden hacer dos colores acá tenemos amarillo claro, amarillo más encendidito, muy bonitas las flores es algo diferente, un paso diferente que a ustedes les puede quedar muy bonitas y fáciles acá tenemos el accesorio, tono azul y blanco, la florecita que les voy a enseñar el día de hoy la otra ya la conocen que es esta de punticas y los moños básicos que conocemos y que trabajamos frecuentemente entonces son modelos muy bonitos, sencillos, diferentes en donde combinamos variedad de lo que son moños y de florecitas lo primero que vamos a hacer y que ya conocen es la florecita de punta, la que va al final son seis tiras de 2.5 y 6 centímetros de largo para que les quede pequeñita simplemente doblan diagonal y la puntica les va a quedar como un triángulo de esta manera ya la conocen, es algo muy sencillo, aquí es como la repetición para que ustedes les quede bien bonita aquí vamos a pasar aguja de hilo, solamente dos puntadas hemos elaborado para que nos quede bien bonita la flor como siempre digo, una flor coqueta hermosa acá simplemente ustedes unen y les queda ya lista la florecita, vamos a hacer todos los pasos rápidamente para que ustedes los puedan ver y como siempre queremos que ustedes les quede todas las, lo que son las piezas del accesorio totalmente terminadas para que en su casita lo puedan elaborar aquí simplemente cortan y ya les va a quedar la florecita la organizan, es una flor muy bonita que ustedes pueden utilizar en cualquier accesorio o gancho acompañadita o solita queda hermosa entonces queda esta florecita vamos a enseñar lo que es la flor que el día de hoy es la protagonista de este accesorio vamos a cortar, ustedes acá ven dos tonos de cinta de la fucsia y la amarilla un centímetro de ancha la más larga tiene 22 centímetros de larga y la amarilla tiene 20 centímetros de larga y un centímetro de ancha las van a cortar, las sellan en las puntas, marcan la mitad aquí las tengo yo ya sujetas con un ganchito ya tengo todas las cintas en la mitad simplemente coloco lo que es la aguja en el centro y vamos a empezar a trabajar muy fácil y muy sencillo las puntas las van a llevar al centro de la aguja de esta manera perdón, las van a llevar de esta manera la había colocado más, es de esta manera que les quede esta formita la más larguita ustedes la van a introducir por el medio como lo estoy haciendo acá y van a pegarla en el en la agujita de tal manera que les quede como tapando la cinta amarilla de esta manera les va a quedar los pétalos espero los puedan observar bien vamos a hacerlo rápidamente la amarilla y la fucsia la vamos a introducir en medio de la amarilla y así sucesivamente con cada uno de los pétalos hasta armar la florecita y así sucesivamente con cada uno de los pétalos chicas a mí se me había olvidado decirles al principio ustedes deben colocar primero una tira una tira corta una tira larga una tira corta una tira larga para que cuando ustedes empiecen a armar la florecita les dé lo que estoy haciendo acá les dé siempre cojan el color que va o sea la combinación porque si las colocamos en desorden no nos va a dar lo que es la secuencia de los colores y nos va a quedar diferente entonces por esta razón hay que tener mucho cuidado que coloquen primero como acaba de empezar la amarilla es la más cortica entonces de esa manera lo hicimos y aquí vamos ya terminando lo que es la florecita siempre van a llegar al centro y aquí la fucsia siempre va a ir dentro que es la tira más larguita aquí nos falta un pétalo y ya terminamos lo que es la florecita no se les olvide que cuando ustedes vayan a colocar la cinta más larguita tiene que tapar la amarilla como vamos a hacer nuevamente ahorita colocamos y tiene que tapar la amarilla para que les quede lo que es la flor bien bonita aquí ya terminamos y simplemente atravesamos la aguja varias veces para que quede armadita aquí organizamos que nos queden que no nos queden tan juntos los pétalos y seguimos pasando costura ahí queda un poquitico duro por lo que son bastantes cintas que atravesamos entonces ahí toca ayudarnos con la mesita ya cuando ustedes vean que ya quedó bien fija lo que es la florecita simplemente cortan los hilos y les va a quedar la florecita ya lista y terminada ustedes llevamos acá dos pasos vamos a enseñarles los moños para el moño el moño el de paticas largas que tiene nuestro accesorio como este hemos utilizado aquí dos cintas una de 2.5 y la de diseño de mini Mickey es de 2 centímetros y ambas tienen 40 centímetros de largo para hacer un moñito como el que estamos haciendo acá de paticas que nos queden las paticas largas así simplemente doblan hacia el centro y simplemente organizan que los moñitos que las orejitas les queden del mismo tamaño cuando ustedes ya están seguras simplemente doblan con sus manitas para armar el moñito y utilizan aguja, hilo pueden utilizar alambre de amarre cualquier cosa sujetan aquí lo estamos sujetando con hilo estamos haciendo un nudo para que nos quede ya listo lo que es el moñito aquí vamos a cortar el hilo es la manera que ustedes escojan de trabajar la que a uno más se le facilite la que utilizar ya cuando ustedes tengan el moñito armado simplemente cortan las paticas de esta manera diagonal y la sellan con el calor de la bechera la foforera a vera lo que tengan para poder sellar las cintas ya tenemos acá esta partecita y vamos a hacer un moño básico esta es una cinta de 4 centímetros de ancha y 60 centímetros de larga aquí simplemente vamos a hacer un moño muy sencillo aquí vamos a organizar que nos quede bien el moñito y de igual manera ustedes hacen fruncen en el centro dándole la forma a los moñitos ya con el tiempo no se preocupen las chicas o las niñas que están en nuestro canal cuando ustedes ya con el tiempo pueden hacerlo de esta forma si no lo hacen con calma es no preocuparse y no estresarse y de verdad que les van a salir los moños bien bonitos ya tenemos entonces el moño base vamos a unirlos de esta manera ustedes lo vamos a colocar si lo quieren más grande eso ya es a gusto de ustedes como ustedes deseen como ustedes quieran lo colocan en la mitad para que se les vea de esta forma yo aquí ya tengo adelantado he hecho el moño más grandecito es a gusto de ustedes ya lo he pegado le he colocado una cinta para tapar lo que es la costura ya la tengo lista y vamos a asamblar ya el accesorio de tal manera que ustedes lo puedan ver terminado vamos a utilizar a mi me gusta utilizar mucho lo que son los circulitos de interlón lo voy a pegar en la parte de atrás del accesorio para que no se me vaya a soltar a veces trata de soltarse entonces de esta manera eso ayuda a evitar que se nos desbarate pegamos lo que es la florecita que les enseñe queda muy linda muy hermosa y vamos a colocar la última aquí he escogido tonos que me que combinen con lo que es la cinta de diseño esta de ojo de botones que le dicen o la la lotse vamos a dejar y finalmente ustedes colocan cualquier aplicación que quieran colocarle aquí tenemos una carita dejan secar y ya les quedan los accesorios muy bonitos sencillo con esta florecita se los voy a volver a mostrar nuevamente para que los observen la combinación o los ese es otro diseño con las tiritas picaditas en las puntas o simplemente hacen la flor grande y le colocan cualquier accesorio en el centro lo pueden dejar solito ya es a gusto de usted como lo quieran trabajar como siempre muchísimas gracias por vernos espero se suscriban aquellos que nos visitan por primera vez compartan nuestros videos dejen sus comentarios nos veremos en otra oportunidad